A continuación explicaremos cómo calcular los límites de diferentes sucesiones. Lo primero que tenemos que tener claro es que hemos de identificar la sucesión antes de empezar a calcular el límite. Es decir, deberemos de ver si es un polinomio, su término general, si su término general es una fracción algebraica o si es una potencia, el término general. Entonces, siempre que el término general de la sucesión sea un polinomio, tendrán como límite el infinito positivo o el menos infinito. Para hacerlo, lo que tendremos que hacer del término general es fijarnos en el monomio que tenga la parte literal con el exponente más alto. En este caso, como hay término independiente y 2n, nos fijaremos en el 2n. Y lo que haremos será sustituir la n por infinito, porque queremos ver lo que hace la sucesión cuando tenemos números muy grandes, como por ejemplo el infinito. Y si multiplicamos 2 por infinito, da infinito. Cualquier número multiplicado por infinito sigue dando infinito. Por lo tanto, esta sucesión, a medida que vamos avanzando términos, los números se van haciendo más grandes hasta llegar a infinito. Como hemos explicado ya en otro vídeo, esto sería una sucesión divergente, porque no tiene límite finito. En la de abajo lo mismo, tenemos este polinomio. Cogemos el que tiene el exponente más alto, que es el menos 3n al cuadrado, y sustituimos la n por infinito, para ver qué es lo que hace la sucesión cuando tenemos un término muy grande, como en este caso infinito. Infinito elevado al cuadrado, infinito por infinito, sigue siendo infinito. Si yo multiplico un número muy grande por otro número muy grande, me sigue dando un número todavía muy grande, que es infinito. Y si ahora multiplico menos 3 por infinito, ojo con los signos, menos por más, menos, y 3 por infinito, ya lo hemos dicho antes, que cualquier número por infinito da infinito. Por lo tanto, esta sucesión, a medida que vamos aumentando términos, se va acercando al menos infinito. Podéis hacer la prueba, podéis empezar a dar números, y veréis que cada vez son números más negativos. Y siempre es igual en las sucesiones de polinomios. Los límites son infinito, positivo o negativo, dependerá de lo que tengamos en el término general. Si tenemos una fracción algebraica, podemos tener tres posibilidades diferentes. Para hacerlo, haremos lo mismo que aquí. Cogeremos los monomios que tengan el exponente más grande del numerador y del denominador. Por lo tanto, en este caso, del numerador, cogemos n4. Y del denominador, cogemos este, menos 6n3. Si simplifico, fijaros que arriba tengo 4n, y abajo tengo 3n, puedo simplificar, y me quedará 1n arriba. Y abajo, menos 6, tacho 3 de aquí y 3 de arriba. Y ahora sustituyo por infinito. Infinito entre menos 6, primero hago la división del signo, más entre menos es menos, infinito entre 6, imaginaros que yo tengo muchísimo dinero, infinita cantidad de dinero. Pero si lo divido entre 6 personas, a cada persona le va a seguir tocando una cantidad de dinero enorme. Por lo tanto, infinito dividido entre cualquier número, sigue siendo infinito. Porque si divido una cantidad enorme entre 6, me sigue quedando que a cada uno le tocará una cantidad muy grande. Por lo tanto, el límite de estas funciones, de estas sucesiones, de fracciones algebraicas, que tienen en el numerador un exponente más grande que el de abajo, será siempre infinito, porque siempre va a quedar infinito dividido entre un número. Y puede ser más infinito o menos infinito. El segundo ejemplo, cuando tenemos en el numerador y el denominador el mismo exponente, veremos que será una sucesión convergente. Cogemos los que tienen el exponente más alto, simplificamos, tacho n2 de arriba y n2 de abajo, y me queda que el límite de esta sucesión es 4 partido 3. Sucesión convergente, porque es un número concreto, y esto quiere decir que si yo voy sustituyendo términos en esta sucesión, se me van aproximando al 4 partido 3. Y luego del último ejemplo, cuando tenemos un exponente más grande en el denominador que en el numerador, lo mismo, cogemos arriba la n, abajo cogemos el 2n2, simplifico, como arriba solo tengo una n, puedo tachar una n de abajo, de manera que arriba me queda un 1 y abajo un 2n. Y si ahora sustituyo esta n por infinito, para ver lo que hago, lo que pasará en esta sucesión cuando tenga números muy grandes, 2 por infinito es infinito, y 1 partido entre infinito me da 0. ¿Por qué sucede esto? Imaginaros que yo quiero repartir un caramelo entre todas las personas que habitamos en el mundo, en el planeta. Si yo divido este caramelo entre todas las personas, que es un número muy grande, me va a dar que a cada uno le va a tocar 0,000, una parte tan pequeña que sería 0. Por eso, al dividir 1 entre infinito, el resultado es 0. Por lo tanto, siempre que las sucesiones tengan como término general una fracción algebraica, recordad, cuando el exponente del numerador es más grande, solución más o menos infinito. Cuando sean los mismos exponentes en el numerador y denominador, la solución será un número finito, simplificando, y luego, cuando sea mayor el exponente del denominador, la solución siempre será 0, porque siempre nos va a quedar un número dividido entre infinito, y esto es 0. Y por último, cuando las sucesiones vienen determinadas por términos generales en forma de potencia, debemos hacer lo mismo, sustituir la n por infinito, para ver cómo se comporta esa sucesión con un número muy grande. De manera que la primera es 2 elevado a infinito, y si yo elevo el 2 a un número muy grande, me va a quedar como solución un número igual de grande. Por lo tanto, 2 elevado a infinito, límite infinito, porque cada vez ese límite, esta sucesión, perdón, va a ir aumentando de valor y se va a aproximar a infinito. En este caso de aquí, el límite de la sucesión 1 partido 3 elevado a n, lo mismo, sustituyo la n por infinito, y cuando elevo el 1 partido 3 a un número muy grande, fijaros lo que pasa. 1 partido 3 elevado, por ejemplo, a 1000, da 0. Si elevo 1 partido 3 elevado a 100, me da 1,94 por 10 a la menos 48, que esto es 0,000, un montón de ceros. Por lo tanto, cuando yo elevo una fracción que está entre el 0 y el 1, la elevo a un número muy grande, fijaros que el resultado es un número muy pequeño. Por lo tanto, cuando yo elevo cualquier número que está entre 0 y 1 a infinito, me da que ese número se aproxima a 0. Como hemos podido comprobar, aquí en la calculadora, cuando sustituíamos la n por 100, da 0,00, 10 a la menos 48. Cuando lo he sustituido directamente por 1000, había tantos ceros que ya me ponía como solución 0, que es el límite. En estas que tienen exponentes negativos, lo transformamos el exponente a potencia positiva, de manera que damos la vuelta y nos queda 1 partido 5 elevado a 2n. Y lo mismo, como este resultado, 1 partido 5, está entre 0 y 1, cuando yo lo elevo a infinito, 2 por infinito, que 2 por infinito es infinito, cuando yo elevo un resultado entre 0 y 1 a infinito, me da que el límite es 0. Por lo tanto, a medida que yo aumente la sucesión, se va a aproximar a 0. Y luego, cuando tenemos expresiones más complejas, pero también en forma de potencias, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de esto de dentro del paréntesis y el límite de fuera, por separado al principio. De manera que si yo calculo este límite, es como las que hemos visto antes, he de coger los que tienen el exponente más grande, 4n y 2n, simplifico, me queda 4 entre 2, y el límite de lo de dentro del paréntesis es 2. Por lo tanto, 2. Y el límite del exponente, lo mismo, cojo las que tienen los monomios con exponentes más grandes, 7n y n, simplifico, y me queda directamente 7. Por lo tanto, la solución, el límite, es 2 elevado a 7, que son 128. De manera que si yo voy haciendo esta sucesión, sustituyendo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, veré que los números cada vez se van aproximando más al 128. 18